Muy buenas tardes, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Pablo, te están arriba. Estamos con Pablo Y... ¿Cómo estamos? Están arriba. Vale, pues sí, me vi un Blas Bento C He empezado un pelín antes, gente, porque te pregunto una cosa, Pablo, y es... Pablo, ¿qué te parecería si metieran los modos de Rain y de asegurar las zonas no igualados? Es que tú lo puedes poner No. Sí. No, pero eso solo es para casuales Y para rank y para rank también. Ah, sí. Sí, claro, cabrón, pero eso de hace 25 años Eh, perdona, señor, que no sabe que persona que no sabe que Eko lleva sin el Tron Invisible dos años No, pero es verdad, es verdad Lo que pasa es que nadie lo pone Estamos acostumbrados a jugar bombas siempre Pero asegurar las zonas, por ejemplo, sí que te busca Rain no lo sé, pero yo hace poco estuve jugando asegurar las zonas Pues... hostias A mí me mola y además me divierte Hace poco he jugado con sus sectores y tal en asegurar las zonas y Rain Y en rank es que te parecería que volviera Sí, sí, lo que pasa es que está Lo que pasa es que no... La gente no juega, la gente se acostumbra ya A jugar el... No, en rank es sí que no En rank es solo a... ¿En serio? ¿No se puede poner? En rank es 100% ¿Estás seguro? Sí Hay una opción de configurar matchmaking Y tú pones el... Pero es que creo que eso es para acá ¿Qué es lo que tú quieras? No sé, eh Es que a mí lo de las no igualadas No me suena Pero bueno, luego lo miramos Mira el tío ahí haciendo el mongeo Voy a... Droneo a amarillas, ¿vale? Vale Como tú, flores, voy a limpiar a rato Toma, toma Vale, tengo mierdas aquí en amarillas Mucho alambre Pero no hay nadie, eh En amarillas no hay nadie Voy a limpiar las cosas del dron Y entro, eh, amarillas Vale Y no me asuma a nadie, eh Tengo un tío esperando Está en la puerta Se acerca a la puerta La arune Va con C4 el tío Vale 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 No, no me escucha el tío Sube amarillas Vale Está en piano Ya está muerta ¿Estás en conecto? Sí Sí, el último está en conector Vale Le dices el callout Y le sudo a toda la pobla ¿Desconecto? No da igual No, no Se pone a apuntar amarillas Este señor es imbécil Yo creo ¿Pero qué hace? Bueno, bueno, bueno Que está en conector, hijo Es un ping, guys Ahora, ahora, ahora Ahora se da cuenta Ahora se da cuenta Por el ping Como un niño chico Míralo Como un niño chico Lo han tenido que pingar Para que el pavo se quise Con el ping Era este Hostia puta Mira, mira, mira Como va a seguir en el ping Madre mía, tú Realmente con 10 mil de sensibilidad Que no es capaz de controlarlo Vaya ratonazos Que va pegando, ¿sabes? Como un niño chico A por la amarilla A por la amarilla A por el pichillo A por los brillantes Como los mosquitos No, 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 no Tío Me he recordado muchas veces Literalmente parecía Hostia, ¿qué pasa? ¿Somos cuatro? ¿Por qué el último sale como que no está? Ah Somos cuatro, ¿no? Sí, no, no, no Sí, pero Entra ahora No ha cargado, creo Sí, pues está medio bugeado Voy a coger un blápido Si está en el mismo sitio ¿Qué le pasa? Ah, se ha caído Escúchame ¿A ti te han pican muchos mosquitos Este grano? Sí De hecho en Barcelona Me abrearon, tío Sí Yo creo que el verano Con tipo Que menos me han picado Pero me han picado Y la verdad que Qué punto por culo Mira, de hecho A ver, no tiene nada que ver Porque no es con mosquitos Pero Mira, se ve que una reacción Elérica en el brazo, tío En el brazo Y tal Y tengo muchos puntitos, tío Llego desde allí por la mañana Y puede ser O reacción alérgica Por algo que haya comido Bebido Tocado O Alguna Bueno, que claro Una pulga no creo, tío Pero que escúchame Que eres alérgico Yo no tengo Ninguna alergia Yo de momento tampoco Ah, no No No, no De momento no soy alérgico Y te digo Las alérgicas No significa que tú Por no ser alérgico a algo No significa que dentro de un tiempo No vayas a serlo De hecho Puedes hacerte como una prueba Para saber si eres alérgico a algo Sí, sí Me refiero O sea, el tema de las alérgicas Tú puedes ir al médico Y no ser alérgico Y paso un año Y puedes ser alérgico a otra cosa ¿Sabes? Mi madre, por ejemplo Es alérgica al sol, tío Sí Y mi padre es alérgico a los perros Y al polen, tío Ah, claro Por eso no tenés animales, ¿no? Exacto Ay, qué te voy a decir Cuando has dicho lo del brazo Por cierto La imagen esta que puse aquí en el Twitter Ese tatuaje es increíble, ¿eh? Como sea Uf, del Batman, qué río No, no, que además, mira Luego te paso al muchacho Que ha sido un tatuaje guapísimo, tío Pero que escucha Que eso te lo podrías hacer Yo creo que esa foto Literalmente, esa foto Que haría de puta madre Es que no sé cómo se le llama La zona Pero la parte del brazo El muslo este del brazo El mago El antebrazo El antebrazo Literalmente, sí, sí Pero hoy en El muslo este del codo Ya, pero, joder, que sí Pero que Justo ¿Sabes lo que te viene delante de brazo, tío? Sí, sí, sí Pero no en la parte trasera En la parte delantera ¿Sabes lo que te digo? No sé, pero te explicas que me pulpo Esa zona que es grande, tío Vale, es que, chica ¿Cómo está esto? Bien, de la principal Están abajo, la verdad Uno en piano Mi puta madre Bueno, pues voy a dar puta mierda De personas que me he cogido Para esta zona, tío Literalmente Una cagüeta, tío Vale, ¿uno amarillas? Vale, es lázame, ¿verdad? Oh, ese muere No lo sé Vale, chill, chill Vamos a intentarlo Tenemos uno en piano Que lo más seguro Es el que está en amarillas Pues voy a rotar contigo Ay, no, no Tengo uno conmigo Que es el moce Espérate, voy a utilizar la ventana Oh, tengo la zami y el moce en piano Me cago en mi puta madre Hay que salir por cojones De hecho a otro Oh, pensaba que estaba más cerca Voy a meter una más Vale, voy a morir Voy a meter Bro, qué mala suerte, tío Vamos, tío Qué pena, tío Va, esta partida hay que ganarla ¿Qué le pasa a la zami, tío? ¿Se ha venido arriba o qué? Estos flipados Es que lo que tengo En vez de Porque vi una historia Yo ya en Instagram Que dijiste que te iba Que te dijo el tío Que te iba a quedar feo Lo que sea Claro La cosa es Tú en vez del tatuaje De empezarlo por la parte de abajo del brazo Lo puedes empezar por la parte de arriba Y yo creo que la parte de arriba Esa foto Esa foto en concreto Quedaría de puta madre Es que sabes qué pasa Yo te explico, ¿vale? Jeth, después me pongo un contexto, ¿vale? Voy a cogerme un blackmail Porque van hasta arriba Vale Después me pongo un contexto Me quería hacer un tatuaje El diseñador ya lo tengo Bueno, el tatuador ya lo tengo De hecho, si lo queréis buscar en Instagram Se llama el avispero ¿Vale? Como tal Hace los tatuajes De hecho, mira Busco el ahora en Instagram si puedes, Pablo Voy El avispero El avispero tatú Te van a gustar Porque encima es a color Y colores muy guapos Muy llamativos y tal Pero bueno, os pongo un contexto Me quería hacer un tatuaje Y van a ser tres cabezas, ¿vale? Justamente aquí en la parte alta del antebrazo Iba a ser la cara del Batman que ríe A la izquierda Batman Y el otro seguramente es Venom ¿Vale? ¿Qué ocurre? Se lo comenté al tatuador, ¿no? Sí Se lo comenté al tatuador y tal Y me dijo que no iba a quedar bien Porque el antebrazo Esta zona sí es muy buena Pero luego para los laterales No iba a quedar bien La verdad ¿Pero sabes de lo que Sabes a lo que realmente tipo Es mejor en tatuajes? Si es un tipo Que es muy bueno haciendo caricaturas Si es muy bueno haciendo Este es muy bueno con el tema de los colores Vamos, como lo estás viendo Sí, sí, sí Se llama neotradicional O neotrático Lo que él hace Uy, está bien, ¿eh? Están guapos No, no, no Y además es un tío que Bueno, de hecho Vino conmigo al Reino Al Reino Así que es un instituto Que es donde se hacía Y se hace base natural Lo único que sé donde se hacía Tío, ¿me voy a bajar el volumen? Vale, escuchame, ahí están Bro, ¿qué hace? Madre mía, ¿qué le pasa, tío? Joder, macho Madre mía, tío Madre mía, que me parió Claro, aquí no tenemos a mí Lo que pasa es que está la trampilla abierta Ya Estúpido pinabuser No sé qué En serio, esta La ha matado No Vaya partida De Manolet de palo Pero bueno Hay que demostrar Tengo la esquina quieto Escondido Mi puta madre Sí, creente Tiene mía rendida Aquí hasta el final, amigos Van a volar, tú ¿Qué es de Badajoz el tío? Sí Guau, pues qué suerte has tenido Es que es complicado encontrar buenos tatuadores Te lo digo Porque al final un tatuaje de brazo entero Por ejemplo Pero es una pasta Creo que son Dos mil, tres mil Sí, sí, es una pasta Es una pasta Están guapos, eh No, están muy guapos Eso es que me pasa Vamos, cabrones Me cago en toda esta sangre Amarilla, tírate ¿Qué puta? ¿Qué puta? ¿Te has tirado o qué? Hijo puta Está ahí en la ventana, eh La estoy conchando Hijo puta Esa es la puta rata Esa es la puta rata La puta rata de mierda esa No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Rambo La puta rata de mierda La puta rata de mierda ¿Qué puta rata de mierda? Esto es que era matado No, no, no Está ahí Está abajo Está holding the defuser ¿Dónde está el Xerax? No me da tiempo Sí, lo vas a tener ahí en vista, eh Yo creo No me da tiempo No me da tiempo Oh, está en la puerta, tío Ay, no Estaba la trampilla abierta No sé Sí, tío Vale Bueno, hubiera muerto Si me hubiera tirado por donde el pilla Bueno Me he farmeado aquí Ahí por la cara Pero que sí Que yo con el muchacho Ahí te hablé Porque, bueno Encima lo conocía Bueno, de hecho me lo recomendaron Porque Te digo mi idea Me irías a hacerme Desde la parte izquierda Del pectoral Subiendo para el hombro Y bajando por todo el brazo Todo eso de tatuaje, ¿vale? Se lo comenté a una amiga Que se ha tatuado muchas veces y tal Y le digo Yo quería color, tal y cual Y me dijo Mira, dice Aquí en Badajo Dice lo mejor es este tío Pero a color todo el tatuaje, Melo El pecho y el brazo Sí, sí, sí Uff Qué calentada, tú A mí es que me gusta mucho La tinta negra, tío Pero se pasa que el negro se queda ¿Dónde estamos? Como mucho algo Alguna sesión Algún tatuaje, sí Con color, sí Algún ojo Algún tal Algún detalle, sí Pero Joder, todo el tatuaje Uff No sé, tío No sé No sé Igualmente el muchacho me dijo Dice Mira Antes de hacerte Cualquier cosa He empezado, tío Sí, están todo el rato matando Bueno, no será nuestra bola El muchacho me ha recomendado Que Que si me iba a hacer Por ejemplo Si que me quería hacer Todo el brazo entero Que tuviera en la mente El diseño completo ¿Sabes? Para que no me hiciera un tatuaje Y luego que Jodiera el exterior Y la parte de otro, ¿sabes? Sí Que no que me dijeran Oye, pues mira Quiero hacerme esto, esto y esto Es que lo complica Es seguir una temática, tío Sí Tico Porque si no Queda como un parche, ¿sabes? Sí, sí, sí Sobre todo de colores, tío Que le haga buenas energías Porque he visto Que he mezclado Un azul De repente Un amarillo De repente Un verde Y en plan Y encima Con colores Te va a salir Literalmente Y se te va a costar Una pasta Ya lo he dicho, muchachos Eran 450 euros La sesión Iban a ser unas Sesiones Pero bueno, también tengo una cosa Que no es irte a comer Que buena Que eso, que es algo para toda la vida ¿Sabes? Sí, claro Y que no te lo haces Francisquito No, te lo haces alguien que sabe Claro Yo esto de que hace mucha gente Tío, tengo colegas No, yo a mí no me No, yo también 100% Si me tatúo Que me tatúe a alguien No, es que yo caí De hecho yo tenía pensado eso Yo, 500 pavos la sesión Tipo, yo tenía en mente eso Que por lo menos 500 pavos Cada sesión Me ha asustado Hay mucho Que no es del todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Y al final como cada uno es bueno Haciendo Sí, es el estilo Exacto A lo mejor no te interesa bien Del todo Pues yo que sé ¿Sabes? Mala verga Pues no sé cómo han muerto Pues ya Qué puta pereza Falta uno No sé dónde está Seguramente este para atrás Sí, cojito Pues no sé Pesanlo Tengo yo trasera ¿Vale? Ah, están los dos aquí Qué buena Última arriba Sigue estando ¡Ay! ¿Por qué? ¡Le haces un salvador de seguro! ¡Le he metido mucha! ¡Qué cojones! ¡Qué cabrón! ¡Ay! Está un toque literal Por favor, venga Así remontamos esto Va Esto está más perdido No te creas No te creas Más se pertene un cube Venimos cantando Sigue allí El tío nos rota Bueno, pero escúchame ¿Sinside? ¿Holding? ¿Holding you? Pero escúchame Yo Mira, yo te explico Lo que tengo pensado hacer Yo primero Te he pensado Hacerme Tres tatuajes ¿Vale? Pequeños primero Para saber cómo es Claro, eso es lo que yo quería hacer Tío Es que Un pinchazo me mareo ahí ¿Sabes? Me caigo redondo Exacto, exacto Es que lo tuyo es calentada De primera Hasta empezarte a tatuar El pecho El brazo Eso es lo que he dicho Si yo me desmayo Que al menos Cuando me despierte Está acabado Al menos que a tanto Quiero decir Tatuarte algo pequeñito En la pierna Yo tengo que pensar En la pierna En... Yo qué sé ¿Sabes? En el dedo Bueno, el dedo Dicen que duelen Que flipas Yo qué sé No, pero sí Yo 100% Para saber lo que es La sensación Sí Igual No creo que sea para tanto Cuando tantísima gente lo va Hace y tan... ¿Sabes? Sí, no 100% Que hasta mi abuela ¿Sabes? Si tuviera No te hubiera muerta Pobre Pero sí Tienes ambrio Por ejemplo Lo que nunca haría sería Porque un tatuaje me salga más barato O un amigo de no sé quién Que ha empezado Jamás me daría Tengo amigos que tienen Tatuajes de ese estilo Son unos marroneros Que te caga Unos tatuajes que te faltó la vida Aunque te lo tatúe una persona Que sepa muy bien Luego te lo tienes que curar Como si fuese eso tu hijo Si no, claro Como no te lo pides bien Eso se te despelleja la piel Hermano Y eso son Dos, tres semanas ¿Eh? No Es un tatuaje tan grande De brazo, pecho Ah No sé Ah, no El techo se va haciendo A lo largo de 17 meses Claro Porque tú haces una zona Deja que se cure durante un tiempo O sea Tienes que esperar Creo que es un mes Entre que cicatrice y tal Ah, sí Pero no puedes hacer el tatuaje entero Es que sería muchas horas Claro Sería muchas horas Pero si tú quieres hacerte un brazo entero Te tiras Vas tres días O vas un día entero Y que el tío te coja a ti solo Pero tres días seguidos Me entero Claro No sé No sé También es que el tío tenga tiempo Quiero decir A lo mejor Si no, no, pero igual No sé Yo creo que más de ocho horas De tatuajes Sí No Hay veces que se han tirado mucho No, pero es preferido Que no creo que sea bueno Que te metas ocho horas De tatuajes De sesión No, o sea, más de ocho horas Hay que dejar respirar a pie No sé qué No sé Yo no entiendo mucho eso Gente Si alguien se hace un tatuaje y tal Que diga sensaciones y tal Están puseando por abajo ya Aprovisas Vale, me voy a quedar aquí Ah, no voy a tener un solo guamí Perfecto Se han ido por abajo del todo Me voy a quedar aquí en amarillas Nomás que hacen hablar y quejarse Pero el chat, ¿eh, amigo? ¿Sabes que...? Van a subir escaleras, ¿eh, Luisa? Lo más seguro Estoy contigo, si querés, ¿eh? Yo no quiero bajar a la mente Están droneando escaleras de Luisa Me voy a quedar Me he reunido a mí también Muerto uno Ojo que hay una finca con LMG, ¿eh? Otro conmigo en caracol Info, arriba o abajo? Arriba Arriba Muerta, ¿vale? No, no Por la misma arista Ojo... Arriba Es un Pisa Pisa arriba, ¿verdad? ¿Es un Pisa? Sí No, no Arriba es Office Ah Blondes Vale Arriba es Office Vale ¿Es un PIN? No, no Es behind you, behind you I'm coming All right ¿Qué pasa? Menos mal Te hago cuenta que la he visto en la puerta Ya, así que me lo he pedido Guau, pero entonces Es que me lo estoy imaginando, bro Es que si quieres seguir esa temática por todo el brazo y por todo el pecho Es que sabes lo que Es que es muy complicado, bro Es que literalmente, ¿qué quieres? ¿Ponerte de superhéroes Todo el puto brazo, hermano? No tiene por qué, igual el antebrazo Mira, es que lo estoy pensando, digo Bachman es mi superior favorito Pero desde que descubrí el Bachman que ríe No, no, 100%, si eso lo veo muy bien como tatuaje Lo que pasa es seguirlo La temática, eso que se encargue el tatuaje ¿Verdad? Es cierto No sé, ¿sabes? Es que cuesta mucho, tío Yo, es que Porque vamos aquí, podemos ir a Si no, hay que ir aquí, es verdad Que mira, tengo pensado Por el antebrazo como tal Frontal El Bachman que ríe Luego, por el antebrazo Trasero Igual me hago Bachman como tal, tío Y me gustaría Que no es caricatura, cabrón No tiene que ver caricatura O sea, a ver es de ese Claro, es que no es caricatura como tal En plan, sí que me te he adaptado todo A ver, tiene todo Pero sí, tiene el mismo estilo, ¿sabes? Pero además, él me lo dijo Dice Dice Tú dime la idea que tengas Y yo te hago el diseño Y vamos viendo si te gusta o no Claro Pero digo, la historia como tal Del Bachman que ríe está muy guapa Está bastante guapa No sé, yo oí la foto y dije Hostia Si no, no, es que Además, es súper siniestro De hecho Del Bachman que ríe como tal Se carga toda la liga de la justicia En plan, se carga Como tal a Superman Se caga a todo el mundo O sea, el superhéroe Que grande, ahí Otra vez al mismo, ¿eh? Es un equipo de todos Si los nuestros le te cagas, tío Vamos, vienen con el alfa Bien, Blackbird Digo, vienen con el nuke Puta, me salve el lápter, bro Estoy recargando Esa bomba Es gente un poco con problemitas, ¿eh? Otro más, venga Estoy yo cubriendo espiral, ¿vale? Vale, escucha Me van a entrar por Por principal, ¿vale? Vale, yo te cubro trasera Tu espiral, ¿vale? Tío, cuando esté cerca El pavo en la puerta Y le pique a su Yo no puedo al de la puerta doble Pues ahora yo estoy en espiral Oh, ha muy tocado a Blackbird, ¿vale? Me lo he tomado Blackbird al fondo A mitad y B, ¿vale? ¡Oh! Otro escudo, bro Ya Peñalón, lo dice Pero el escudo salga, bro Sí, no, no De hecho, lo hubieras matado Claro, claro Me ha pasado dos veces eso, ¿eh? Tío, no es malo, tampoco Me la he pegado No, no, obviamente No, no, no Qué pena, tío Oh, qué pena, tío Es que lo he escuchado en el pasillo He salido Me he cargado uno y el otro Claro, estamos los dos del pasillo El otro quita a mitad de vida Qué pena, tío, qué pena Igualmente has hecho bien, ¿eh? O sea, no te has quedado En el sitio típico Pero claro, cuando te has querido mover Ya estaba el tío ahí Claro Bueno, igualmente, 3-3 Es que ese ángulo Me va a ir apuntando ya Ese ángulo Sí, sí De hecho, ha sido el primer ángulo Que ha mirado Claro, verdad La mala suerte Que justamente Cuando estás empezando a mover Para cambiarte Ya estaba el tío ahí Qué bueno, tío Pensaba que era tuya ya, ¿eh? Pues no sé, tío Qué pena Está casi, casi Sí, no, no De hecho Ha roto el escudo Y el siguiente tiro Lo ha pegado Claro La ha salvado literalmente la vida La ha salvado el... El blaster, el tiro el escudo Qué fuerte Bah, qué buen prefer De hecho A la puta finca, tío Sí, bastante bueno Y el flick y tal Muy bueno Vale, a ver si están abajo Me pillo un Thermite Y te pillas tú algo Para quitar en edición Dale Abajo lo están En arazo Vale Están arriba Pues me pillo Un black Y me puedo quedar un ventanas Toca, 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 toca Toca, toca, toca ¿Quién es el que da a matar a ti? ¿El yankee ese? Sí, el tuyo, ¿no? A mí el black girl No sé qué es O sea, el primero del otro Que no sé si eres Puede ser A lo mejor el primero del otro Es la finca Estaba todo el rato jugando La finca El segundo Sí que puede ser el black girl Pero la finca no paraba de matar Todo el rato Vale, vale, vale Eh... Uf, bueno Por pizza va a ser complicado, ¿eh? Han de verdad Tampillas y todo eso Este se va a tirar Todo el sedas Yo he defused Drop, drop, defuse Amaru Drop, defuse Putos muertos Thank you You are fucking troll Hay gente que va Le iba a pegar un tiro, ¿eh? Le iba a matarlo Qué rabia de gente, tío Pero que eso pasa mucho, tío Lleva el sedas Y además lo lleva a propósito Para literalmente matarse Porque la única zona Que hemos drone ahí Que sabemos que había cosas Era ahí Súper autista la peña, tío Ya me jodería Bueno, no digas he muerto Perdón, bueno Pero es cierto Es que otra vez no padeí coro Es que es increíble Sí, es a un tío Tengo una amarilla No, cerca no tienes a nadie No, cerca no tienes a nadie Se ha ido Vale, te baja, te baja, te baja Tengo una amarilla La puta ganada de empajo, tío Reponiendo munición ¿Qué pasa? Nadie rota ni nada, tío No, nadie piquea, tío O sea, literalmente Esto es la de Proliga Me ha quedado atrás de vida Me entra por visa A ver si no me salta el notas Este, seguramente sí A ver si puede baitear Un poco de disparo Y tú ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Que justo me sale! Tengo una... Me metí a mi derecha Y me la pega, tío En la cabeza No sé si era eso Quería asegurarme Que fuera una cabeza, tío Ah, de hecho Creo que era la cabeza Qué pena, tío No podemos hacer mucho, Pablo Si estaba todo el mundo allí Amigo Que eres un puto anormal No sé de qué estás hablando ¿Es español, tío? Yo qué sé Literalmente Se está quejando Y dice Que los fustis De popos Él literalmente Él dice Él está campeando con Ace En el Tejal durante dos minutos Chico, te has metido Con una puta maru Queriendo con el Seda Para que te... Toma Una puta maru ¿Cómo jugar con cobres Que toman Ace Y... Es que ya mete Se mete contra el mundo Literalmente es el típico Tóxico, gente ¿Sabes cómo se llama? Tienes puesto el nombre de él ¿Cuál es? ¿Quién es? Eh... La maru La maru La maru Alfa.bot.lv426 Un botardo Que es un platino 2 Que es más malo que cagar Y se está cagando Literalmente de todo el mundo Porque es un pedazo de inútil Platino... El platino es que lo consigue gente Que lleva... Que... Dos meses Cuando... Literalmente es que quiere Que te voy a decir Es que sabes cuál es la cosa Tío Es que me pasa... Mucho eso Que la peña... Es que a mí, por ejemplo Mi padre, por ejemplo Tiene un tatuaje, ¿vale? Sí Pero es que... Es solo un tatuaje ¿Me explico? Tipo... Es que a mí solo un tatuaje Me parece un parche, bro Sí Es que me parece un puto parche, tío Me da igual lo bien hecho que esté Ya Es que es un puto parche, tío Vamos, vamos Vamos a coger abajo O te haces el brazo entero La pierna entera O algo, bro No te hagas nada, tío Sí, no, no Yo sé que obviamente La gente no se hace una pierna entera O un brazo entero Porque cuesta un ruido A ver, pero todo el mundo Tiene un amigo llamado Miguelito Que ha empezado hace semana y media Que ha tatuado, ¿sabes? Y porque él dice que dibuja muy bien Tío, es que conozco gente Que se ha hecho tatuaje Por amigos O que se las ha hecho en amigos En plan, tío Que destrozo, tío Y que eso es para toda la vida Hacerte, claro, cabrón Hacerte un brazo entero Con un tatuador Que ha empezado hace dos meses Ya me jodería Bueno, pues los hay, eh No, ya, pero es que Yo no haría eso, pero bueno Realmente, claro Uy, ya tengo dos de frente, la verdad Puede más la lógica Que las que pide Es que no creo que tú armes Aunque sea una puta mierda Pues escúchame Pues cuando tengas la idea O te de la idea O lo que sea o la temática Me lo pasas por WhatsApp Que a mí eso me interesa Porque a mí pasa lo mismo, ¿sabes? Tengo como una idea Pero claro No sabes cómo seguirla, ¿sabes? Porque es muy... Como tal No he cogido esto No, porque he dejado de... Ibo dejar de ponerlo, tío Vale, por lo menos No me ha roto los gestos Este es capaz de romper a mí Los putos, ¿vale? Voy a estar hecho solo un punto De hecho, te recomendaría Que te quedarás conmigo, ¿eh? Sí, sí, me quiero Vale, alarmas Una en pasillo Bueno, el que te he señalado Y el otro en amarilla, ¿vale? Vale ¡La torreta! Están puñando por atrás, ¿eh? Vale, ¿me abren aquí? Vale, me han abierto el total Vale, hago Va, tocadísimo No sé, se lo he dejado ¿Eh? Me ha puesto la... No, es que es que me ha tirado el caíz más alto Hay otro más atrás, ¿eh? Hay el mismo aquí no puedo mover La fuga Se ha peado la escalera, ¿no? ¿Están piano? Vale, sí, llegas a algo Hay un tío atrás Y van a muerto No sigas puseando que se queda la bomba sola, tío Imbécil de mierda, tío Qué asco de arma Atrás, la finca Ojo que te puede pusear ya por atrás, ¿eh? Ojo portavoli de... De C2 Por eso no cree que se le puseando, tío Y si se ha de albígil y ya está Bueno Joder, no he hecho nada Blanquik, blanquik Behind the van Sí, amigo, lo que es No tienes que haber puseado a vista Pero bueno, a ver Tenía una cosa No, era culpa tuya Sí, lo tenía de espalda, bro Le voy por ese lado Pero el tío estaba bueno Mira esto, tío Bueno, pues Haces esto, la verdad Es gordo A ver, que tampoco me se puede hacer mucho más Con los inútiles Además, creo que... No sé cómo ha empezado todo esto, ¿eh? Pero ha empezado el tío Mira el chat ¿Un pieazo de chat? No sé Y yo es que como tengo chingada No lo he visto Ah, de hecho ha empezado justamente en notas Este que está haciendo tóxigos Diciendo Buena suerte Recién llegando O sea, o sea, o sea Y no te quiero unir Ni para te acostar ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo